Una condición para que la utilidad en valor presente sea un elemento sumable tiene que ver con la relación que existe entre la tasa de crecimiento de la población y el factor de descuento subjetivo o la tasa de descuento subjetiva. En particular, para que se cumpla esa condición, en el caso de tiempo discreto, tengo que tener que este elemento pertenece al intervalo 0-1 abierto. Para que se dé esa condición, la única opción es que n, la tasa de crecimiento de la población, en particular sea menor que la tasa de descuento subjetiva. En el caso del tiempo continuo, lo que yo necesito es que este elemento en particular se acerque 0 a medida que el tiempo va creciendo y una forma de lograrlo es que el exponente se mantenga negativo. Entonces, para que el exponente se mantenga negativo, nuevamente necesito la condición de que ρ tenga que ser mayor que n minúscula. Entonces, vamos a tomar en cuenta esa condición. Si ρ es mayor que n minúscula, la sucesión es convergente. En ese sentido, estoy hablando con elementos que son sumables. Bien, veamos ahora el proceso de optimización. ¿Cuál es la solución al problema de la familia? Bien, la familia entonces tenía que optimizar una función de utilidad en valor presente. Esta función de utilidad tenía los siguientes elementos. El factor de descuento subjetivo. Que dependía de los utilities que obtenía la persona en cada momento del tiempo. La restricción de presupuesto estaba definida como la siguiente. C minúscula más B punto es igual al salario más R menos N minúscula multiplicado por B minúscula. Ahora, ¿cuáles son los elementos que la persona controla? La persona controla el nivel de consumo y también la persona controla cuántos de activos puede acumular. La persona no controla la tasa de interés de mercado, tampoco controla cuál es el nivel de salario de mercado, ni tampoco la tasa de crecimiento de la población. Podemos resolver este problema utilizando las técnicas de solución de problemas de tiempo continuo. Esto es control óptimo. Para este problema en particular, el problema de control óptimo tiene las siguientes características. Vamos a formular una función que se llama hamiltoniano, que depende de los siguientes elementos. Vamos a incorporar la función de utilidad. Y a esta función de utilidad le vamos a incorporar un elemento que se llama V minúscula. Ahora vamos a hablar de ese elemento. Que voy a incorporar en el elemento del corchete la restricción de presupuesto intertemporal. Entonces acá viene arrastrando C minúscula menos B punto. ¿Cómo resolvemos este hamiltoniano? Bueno, quiero comentar que V es el multiplicador de Lagrange, el multiplicador dinámico de Lagrange. Básicamente, este multiplicador lo que está haciendo es medir cuánto crece el bienestar. En este caso, la utilidad en valor presente. Si sube el salario. Otros autores a ese elemento le conocen como la utilidad marginal del ingreso. Bien, vamos a hablar de esos elementos. Este multiplicador de Lagrange es el precio implícito de los activos. Veamos las condiciones de primer orden para resolver este problema. El primer elemento tiene que ver con la optimización de esta función H con respecto a C. Esto lo igualamos a 0. Y esto se cumple si solo si tenemos la siguiente condición. Derivando el hamiltoniano con respecto a C implica lo siguiente. Voy a tener acá el factor de descuento intertemporal. Utilidad marginal del consumo. Se está afectando por este V minúscula. En este caso con signo negativo. Entonces, esto lo igualamos a 0. El siguiente elemento es derivada del hamiltoniano con respecto a B punto. Y este elemento implica que haciendo esta operación derivada del hamiltoniano con respecto a B punto. Esto me va a llevar a la siguiente condición. Vamos a tener menos V. Y esto se cumple si solo si. Y esto se cumple si solo si se cumple la siguiente condición. Derivada del hamiltoniano con respecto al nivel de activos. Esto va a ser V por R menos N y esto es igual a A menos B punto. Entonces ya tenemos esa segunda condición. Y finalmente hay algo que se conoce como condición de transversalidad. En el caso de la condición de transversalidad vamos a tener que el nivel de activos por su precia sombra tiene que ser igual a 0 cuando T tiene al infinito. Típicamente esto está relacionado con la condición de que la familia o la persona representativa trata de no dejar herencia alguna en el periodo terminal de la economía. Esto es si fuera una persona propia y sabe que todo se acaba a los 100 años va a tratar de no dejar activos para el año 101. Ehm.